Bienvenidos a la preparatoria Grand River. Tenemos orgullo de anunciar que nuestra escuela ahora es parte de National Heritage Academics. Grand River Prep se fundó en el 2018, empezando con solo 92 estudiantes, y ahora hemos crecido a tener más de 640 estudiantes. Creemos que prepararse para la universidad es importante. Esto significa que todo lo que hacemos es intentar prepararnos para el éxito en la universidad. Como somos una preparatoria, estamos seguros que podremos lanzar a nuestros estudiantes al mundo sabiendo que lograrán mucho. Un día típico empieza a las 8 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Provevemos 5 minutos para pasar entre las clases y agarrar los materiales escolares. Tomar agua o ir al baño. Tenemos varias oportunidades en que los estudiantes pueden involucrarse después de la escuela. Un programa que tenemos después de la escuela los lunes es Monday Elected, donde los estudiantes pueden participar en un club por una hora después del día escolar. Otra oportunidad es Tutoring. Tutoring tiene un lugar cada martes y jueves de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. Maestros, tutores y otros estudiantes están disponibles para ayudar con la tarea. Esta es una oportunidad para hacer un examen que faltó, hacer preguntas, trabajar con grupos o simplemente estudiar. Otra manera de involucrarse es jugar un deporte. Tenemos fútbol, básquetbol, vólibol, correr, boliche, golf y béisbol. El gimnasio tiene un entrepiso con pesas. Levantar pesas es una actividad popular que ofrecemos. Los estudiantes tienen que completar un año de educación física como requisto para graduarse. Después del año requerido, también hay la oportunidad de tomar educación física advanza. Nuestro gimnasio también alberga las asémbalas. Durante la semana de Homecoming, nuestro consejo estudiantal hace compitaciones de participación en la semana del espíritu. Los equipos se basean en el grado y los estudiantes compiten en jueguitos. Pasemos por el pasillo de los seniors. Es donde hay lockers para los seniors. Damos mucho reconocimiento a los seniors por todo su trabajo duro y logros académicos. Tenemos una consejera para éxito universitario quien está lista para ayudar a los estudiantes cuando solicitan a la universidad. Llenar los formularios para ayudar financiera y más. Durante el año escolar, mientras las universidades aceptan a nuestros estudiantes, reconocemos el orgullo con pancartas de las escuelas en sus lockers. Calculamos el total de las becas que reciben nuestros estudiantes y estamos orgullosos de decir que el máximo en un año fue 6.5 millones de dólares. Todo lo que hacemos es para reconocer la excelencia de nuestros estudiantes. Como somos una preparatoria, tenemos unos requisitos para graduarse. Son los siguientes. Tomar y pasar dos cursos de nivel avanzado. Completar 60 horas de servicio a la comunidad. Completar un portafolio. Ser aceptado a una universidad de 4 años. Y completar los créditos necesarios según el estado. Ofrecemos 18 clases de nivel avanzado y son de todas las materias. Los cursos de nivel avanzado requieren un examen nacional para recibir créditos universitarios. Esto significa que los estudiantes pueden ahorrar mucho en el futuro. Si unos estudiantes ya tienen los prerequisitos y quieren tomar una clase que no ofrecemos o no hay suficiente interés, buscaremos una manera para hacerlo posible. Ejemplos de cursos previos son teoría musical y historia y ropa. Cada estudiante recibe su propio locker donde pueden guardar su mochila durante el día. Los estudiantes pueden llevar una bolsa con cordones ajustables de clase a la clase y pueden visitar su locker entre las clases, pero las mochilas permanecen en los lockers. Hablemos de los cursos de matemáticas. Ofrecemos una variedad de cursos como álgebra, geometría, precálculo y niveles avanzados de cálculo y estadísticas. Los freshmen empiezan en álgebra 1 con la opción de hacer un examen para saltarlos y hacer una clase más exigente. Se requiere que tomen 4 años de matemáticas antes de graduarse. Mientras pasemos por este pasillo, veremos un salón para los estudiantes quienes tienen un plan individual educacional. Tenemos múltiples recursos y equipos para apoyar y ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Nuestro equipo de apoyo académico, los maestros de educación especial y trabajadora social están disponibles para ayudar en todo. Conoce a nuestro vice director, señor Irwin. El señor Irwin trabaja con nuestros estudiantes. Antes de trabajar aquí en Grand River Prep, enseñaba y era especialista académica. Mientras seguimos por el pasillo, entramos al pasillo de freshmen. Hay una mezcla de diferentes clases aquí. Pero hablamos de los cursos de inglés. Los estudiantes tienen la opción de inglés 9, 10, 11 y 12, nivel avanzado de lengua y composición y nivel avanzado de literatura y composición y publicaciones. Los freshmen empiezan con inglés 9. Es necesario tomar 4 años de inglés. En este pasillo veremos el curso de nivel avanzado más popular. Psicología. Es el más popular. Casi todos los estudiantes lo toman antes de graduarse y muchos continúan usando el conocimiento en su futuro. Volvamos por aquí. Aquí veremos nuestro centro de éxito. Es un lugar para retomar exámenes y para los estudiantes que están afuera de uniforme. Nuestro código de uniforme es simple. Los estudiantes pueden llevar pantalones khaki o azul marino y una camisa polo de color blanco, azul claro, azul marino o gris. Una alternativa popular de las camisas polo es ropa del espíritu. Vendemos artículos algunas veces al año. Si un estudiante no está llevando cuesta la ropa del espíritu, se requiere que tenga cuello. Las camisas polo no pueden tener un logo. El código de vestimenta está disponible en nuestra página web. Al lado de nuestro centro de éxito está el salón de música. Los estudiantes tienen que tomar dos años de bellas artes. Las clases de banda y coro son opciones. Ofrecemos coro introductorio, coro para mujeres, coro concierto y banda concierto. Las clases de arte incluyen arte fundacional 2D, 3D y nivel avanzado de historia de arte. Mientras continuemos, llegaremos a los salones de español. Se requiere que los estudiantes tomen dos años de una lengua extranjera y no restringen al español. Los cursos de español que ofrecemos son nivel 1, 2, 3 y nivel avanzado de lengua y cultura. Si un estudiante decide tomar una lengua que no es español, será virtual. Nuestras maestras de español son las únicas en vivo. Una clase popular, además del español, es lengua de signos. Es una clase virtual con una maestra virtual. Nuestro departamento de español alberja oportunidades de viajar al extranjero. Estos viajes ocurren durante el descanso de primavera o en el verano. Los estudiantes pueden disfrutar de la comida, la cultura y un destino que estudiaron en el salón, pero en vivo. Los destinos previos fueron Costa Rica, Panamá y Perú. Cuando podamos viajar sin riesgo, nos verán en España, Inglaterra y Escocia. Al final de este pasillo está nuestro salón para clases virtuales. Es específicamente para los estudiantes que toman una clase virtual y tres o más clases de nivel avanzado. Los estudiantes que toman tres o más clases de nivel avanzado ganan un periodo libre para hacer los estudios. Las clases virtuales son fin de oportunidades en todas las materias. Si hay una clase que no ofrecemos, hay una chance que está disponible virtualmente. Clases populares incluyen términos médicos, marketing de las redes sociales, estudios de cine y más. También hay una oportunidad de ganar crédito de nivel avanzado con computación. Esta clase cuenta como una clase del departamento de ciencia. Mientras retrocedemos, veremos algunas clases de ciencias. Se requiere que tomen tres años de ciencias. Las oportunidades incluyen biología, química, anatomía, nivel avanzado de biología, química, ciencia del medio ambiente y física. Los freshmen empiezan con biología. Por último, pero no menos importante, nuestra cafetería. Tenemos tres diferentes periodos de lonches cada día. El periodo de lonche depende del horario del estudiante. Los estudiantes tienen la oportunidad de comer la comida de la escuela. Les animamos a todas nuestras familias a solicitar para ver si un elegible para precio reducido. El programa de precio reducido tiene dos beneficios. Comidas de precio reducido, pero también reduce el precio de los exámenes de nivel avanzado de $90 a $5. Los estudiantes siempre pueden traer su propio lonche de casa. Nuestro departamento de tecnología está aquí. Tenemos una computadora para prestar a cada estudiante. También pueden traer una computadora personal, pero deben chequear con TIC antes de proceder. También tenemos un programa de drama con obras teatrales o musicales. Es un grupo de estudiantes talentosos que trabajan extremadamente duros para alistar los espectáculos. Ellos construyen los escenarios, crean los historios y más. ¿Sabía que Grand River Prep tiene una colaboración con Davenport? Grand River Prep ofrece un plan educacional de 5 años que permite que un estudiante pueda ganar un diploma de la secundaria a la misma vez. De 60 créditos transferibles o un título técnico en solo 5 años. El proceso de solicitud es muy parecido al proceso de solicitud a la universidad y un examen para entrar al programa. El quinto año escolar, los estudiantes toman las clases en el campus de Davenport. Esta oportunidad permite que gane créditos universitarios gratis. Sí, gratis. Es casi $22,000. Y al menos para más información al 616-261-1800. ¡Suscríbete al canal!